Sí, es verdad, hoy voy a hablar de porno. Yo sé, no es habitual, y por eso hoy te voy a pedir, en especial hoy, que no compartas este episodio podcast. Normalmente pido que sí, que lo compartas, pero hoy no, porque... El siglo XXI es hoy. El siglo XXI es hoy, espérate, ya estoy perdido, 17 de junio, me parece, de 2016. Hoy voy a hablar de porno, y por eso quiero que no compartas el episodio, porque me acordé de una historia, de algo que le pasó a una banda de rock industrial de mi ciudad, de mi país. Y antes de contarte el tema del episodio, permíteme un minuto y medio para contarte esta historia, y me tomo el café mientras tanto, me pido el café. La banda se llama Pornomotora, y es una banda que surgió en la ciudad hace ya bastantes años, bastantes me refiero a como 10, no demasiados tampoco. Y surgió muy rápidamente, hace un rock industrial, con algo de tecno involucrado, es muy buena. Pero se enfrentó a un problema que no había sospechado, y es que el buen nombre de Pornomotora, pues porque es muy sonoro, es un nombre que... No sé, es un nombre como que tiene una musicalidad en sí mismo, Pornomotora. Pero lo que no habían sospechado es que cuando hicieron su mailing list, su lista de correos para divulgar las cosas de la banda, que era un grupo de música, pues empezaron a ser vetados por incluir la palabra porno. Las listas de correos consideraban que si llegaba un email que incluía el término porno, pues era un email spam, y en muchas ocasiones eran baneados directamente, eran prohibidos directamente. Después de esa experiencia yo pensé, caramba, fue un tiro por la culata, como dirían, porque el nombre, que iba a ser muy sonoro, muy llamativo, lo que ocasionó fue dificultades en la comunicación, para que la banda pudiera hacer divulgación de su propuesta artística, de su música. Por eso me quedé pensando que si compartes este episodio que justo se llama porno, pues alguien podría llegar aquí por primera vez pensando que este es un podcast de porno. Y, pues no. ¿Se entendió el chiste? Sí, no lo voy a explicar. Y, bueno, entonces voy a contar la historia del porno. También, no, espérate, primero te cuento la noticia de hoy, y es que hay un portal de pornografía, un portal en internet de pornografía, que se llama PornHub, eso se escribe Porn, sin la O final, H-U-B, B grande. Y ese portal es noticia porque desde hace un par de días está ofreciendo una nueva categoría de porno, y es una categoría de videos con descripción, videos descritos. Sí, yo sé que parecería tarde, como que no se les había ocurrido antes. Entonces, claro, la posibilidad de ofrecer videos con audiodescripción para personas ciegas en todos los niveles de dificultades visuales. Es decir, habrá personas que no vean absolutamente nada y habrá personas que vean con condiciones limitadas y, pues, todas esas personas van a aprovechar el, bueno, van a aprovechar, no, todas no. Digo, algunas personas de esas quizás quieran probar a ver, sí, se dice así, ver porno, pornografía. ¿Y por qué van a estar con una limitación para acceder a un género específico? Y me refiero a un género específico porque hay portales de contenido con audiodescripción, bueno, portales no, servicios de películas con audiodescripción. El más reciente y más conocido es Netflix, que tiene muchas de sus producciones con audiodescripción, normalmente en sus idiomas originales, y tienen una pista de audio que va con una voz que está narrando lo que ocurre en la pantalla. Pero, pues, Netflix no ofrece porno. Entonces, Pornhub es la primera plataforma que ofrece películas de porno, videos de porno con audiodescripción para que las personas ciegas puedan disfrutar del porno. Llegó Santiago. Sí, usted está hablando de porno en su podcast, por fin, se me cumplió un deseo. ¿Cómo así que por fin? Por fin habla de porno, ¿y por qué no me invita a hablar de porno? ¡Qué mal usted, qué mal! ¿Quieres un cafecito, Santiago? ¿Un cafecito? Pues sí, ya que no hay porno. Que estamos hablando de porno y tal vez usted me pueda asesorar, porque no voy a boletear, pero alguno de mis amigos el otro día me explicó un chiste que yo no entendía que era por una categoría de porno. ¿Cuál era? Ya se me olvidó. Era un chiste con The Mills. La banda se llamaba The Mills y le decían... Ah, The Mills se llamó la categoría. ¿De qué? Milf se llamó la categoría. M-I-L-F-S. ¿Y esa categoría me contó un amigo? Sí, un amigo también me contó a mí. Yo no sé, pero a un amigo me contó. Un amigo, pero sucio, cochino, pornográfico, sicalíptico. Me contó que era una categoría de veteranas sabrosonas. Es decir, de actores... Mujeres pasaditas de edad, veteranas. Mujeres pasaditas de edad, digamos, en sus 40, 50, pero que se conservan uff y que les gustan ñanga ñanga de lo lindo, pues por eso hacemos porno. Pero también con hombres de la misma edad, supongo. Espero que sea igualitario. No, no, no. La categoría es solo mujeres. O sea, no es que sea lesbiana ni nada, sino que la categoría clasifica solo mujeres. Y a esas mils, generalmente, la vaina que hay no es con el de 50, es con el jovencito. Me imagino... Yo iba a decir... La soccer mom, como dicen por ahí. Voy a... Iba a decir que hay que exigir la igualdad de géneros, pero luego pensé, claro, especialmente en el género pornográfico, puede que con hombres mayores y adultos haya algunos inconvenientes técnicos y prácticos para las grabaciones, ¿no? ¿Puede que? No lo hubieran podido expresar mejor. Porque es así. Debe ser así. Tenemos un problema, entonces necesitan vigor, necesitan juventud, necesitan aguante. Pero dicen que todo eso se soluciona, que dicen que hay... Para todo hay una... Una pastillita azul. Una pastillita roja, como en Matrix. En Matrix tenía una pastilla azul y una pastilla roja. Y, bueno, la historia que iba a contar con respecto, ya en primera persona, sobre esto, es que hace unos años... ¿Su experiencia porno? Yo quiero eso experiencia. Mi experiencia porno es que hace unos años me propusieron hacer un programa, un programa de SCA que hacía yo en radio y que lo convertí en podcast. Me dijeron, oiga, queremos ponerlo en nuestra radio web. Y puede usted venir hasta acá y emitir el programa... Ahí está el programa. ¿Puede venirse? ¿En nuestra radio web? No, no. No, no, no era eso. En este momento no. Ah, ok. Yo dije, si es un podcast, ¿por qué quieres que vaya hasta tu emisora web para hacer el podcast desde allá si ya lo estoy haciendo desde mi casa y está publicado? ¿Por qué no tomas el podcast y lo emites en tu radio web? Te autorizo y estará bien, funcionará bien, pero no me pides que vaya a atravesar la ciudad hasta llegar allá a hacer el mismo podcast que puedo hacer desde mi casa. Entonces, entre... Ah, ya sé por qué fue el porno. por no gastar en bus o en taxi para irse hasta allá. En aquel entonces estaba... Esta persona que estaba llevando esa emisora web quería sacar adelante su emisora web a toda costa y quería hacer cosas... ¿Ese es la emisora web a toda costa? No, la verdad... A toda costa. No me acuerdo cómo se llama. Transmitiendo. Pero quería que la emisora fuera conocida y quería hacer cosas y yo noté que estaba haciendo exactamente lo mismo que hacían las emisoras al aire web y que se iba a visitar colegios y entonces cuando llegaba a un colegio decía ¡Ay, pero usted no es de la Mega! Entonces, no le iba tan bien. Cuando llegaba de una emisora... ¿De quién es? Creo que se llamaba Frecuencia... Bueno, la emisora, la frecuencia... No le iba tan bien en ese modelo porque obviamente las emisoras grandes de compañías grandes tenían mucha más fuerza en todas esas estrategias de mercadeo y pensando en oportunidades de negocio yo le dije ¡Pero un momento! Usted está en emisora web no está al aire por consiguiente las leyes que cobijan a las emisoras al aire no necesariamente son las mismas que lo van a cobijar a usted con una emisora web ¿Qué tal si incluye dentro de su parrilla un programa hot de contenido de contenido erótico? ¿O por qué no puede usted poner en la madrugada como hacen muchos canales de televisión de pago en la madrugada ponen contenido porno? ¿En pelota una vieja al aire igual nadie la va a ver? Eso ya lo han dicho todas las... todos los... los grandes creativos de las emisoras juveniles ya han hecho eso y no tiene ningún sentido porque nadie la ve exacto pero lo que no pasó allí porque en ese momento la persona que estaba a cargo dijo no, no quiero entrar en eso y me pareció correcto no quiso entrar a hacer porno en su emisora web y está bien pero al mismo tiempo creo que debería haber buscado otras cosas bueno, alguien lo podría hacer claro y de hecho hay podcast que son eróticos y podcast que son que son pornográficos por no cast por no cast no sé por qué parece ser que no han progresado mucho y que no tienen muchos episodios y no sé porque uno diría uy, eso debe ser muy buen negocio para quien decide emprenderlo quien tenga las agallas y la moral necesaria para hacerlo seguramente sería buen negocio pero parece que que no ha despegado mucho auditivo no creo porque el porno es para verlo no para oírlo pues están esas famosas llamadas eróticas esas vainas pero pero el porno es para verlo no para oírlo pero si hay literatura erótica ¿por qué no podría haber audio erótico? ah bueno pero si sería erótico es que una cosa es el erotismo y otra cosa es la pornografía ahí podríamos entrar a la discusión de una manera interesante y bueno recuerdo que en la universidad me hablaron de la diferenciación entre softcore y hardcore en el softcore se insinúa se insinúa se insinúa el ñanga ñanga todos los encuentros sexuales y en el hardcore se graba el ñanga ñanga pero con todas y en el hardcore se muestran las imágenes explícitas y además en primeros planos digamos que se puede distinguir también entre lo general de lo general a lo particular en el softcore en donde se muestran planos generales en donde usted percibe una situación en la que ocurrirían cosas pero todo todo la y se la comer y comer y los detalles se imaginan en cambio en el hardcore los detalles se la comisa los detalles se ven con total precisión y y bueno y entonces en el audio que pasa que van a hacer entonces como serán los audios descriptivos ah bueno aclaro que esa categoría está en inglés en el portal que abrió la categoría de audios perdón de videos con descripción en porno está en inglés así que de momento si les funciona no va a demorar aparecer en mandarín y en todos los idiomas o sea que el ciego tiene que ser bilingüe aparte de todo y por qué no vea usted y estudio inglés que le sirve para el porno la liga punto fm estamos conectados en el chat está sergio solís dice buenas tardes está velvore desde sergio está cerca de madrid velvore está cerca de ciudad de méxico hola y sergio grita porno exactamente buena sergio y dice eso es lo que en castellano llamamos cojérsela con papel de fumar para que se entienda al otro lado mejor agarrársela el órgano sexual masculino con papel de fumar papel de fumar papelitos de liar cigarrillos supongo otro día hacemos un podcast del papel de fumar estamos hablando de porno y sigue Sergio diciendo pues a mí me parece estupendo los ciegos hombres y mujeres también tienen derecho al porno claro que sí y pregunta ñanga 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 es el el papel de fumar no el ñanga ñanga es lo que se llama el acto sexual qué vergonzosa está hoy la gente nadie comenta ah porque se siente solo en el chat ay hombre vamos saca saca el pornográfico que hay en ti no saquen nada por favor el pornográfico que hay en ti y velvore comenta milf mother in love fuckers algo así como cogedores de suegras ahí está de veterana en sus de veterana buena de eso tiene nombre de programa de mtv cogedores de suegras no demora conforme va a mtv no demora no demora y dice Sergio pues parece que no velvore y pone un enlace a wikipedia no lo puedo abrir en este momento pero allí está el enlace a la wikipedia sobre el milf y el chiste era de milf para trollear a la banda de milf y había otros chistes era la banda dejó de efecto de fredderas con efecto y había otra banda de la que entregar a diamante pero no creo que no le pusieron nombre el que arrancaba de más eléctrico de milf y a su efecto bueno pues este ha sido el porno episodio de hoy por favor no lo compartas van a pensar que se vuelva viral comparte lo que se vuelve como una veneria estamos hablando de porno que sea una veneria el vamos creo que eso no es viral creo que esa no es la descripción de viral y sea una veneria que sea contagiosa que sea vamos vamos el porno el porno capítulo de félix hay que contagiarlo y sergio dice lo comentaba por la censura del grupo de rock lo de agarrársela con papel de fumar es una referencia a alguien que sería tan fino que le daría asco tocarse su propio miembro ok y se lo envuelve en papel y se jala la polla se consiente se hace rico se apuñalase si no más descripciones Santiago por favor calmado Santiago tranquilo Santiago vamos a colgar ya tranquilo Santiago no para el próximo las elecciones en braille porno en braille no Santiago una revista playboy en braille papá esta es la idea